hola cómo están y hoy día es mi primer vídeo porque este canal es nuevo y se trata de así como jugar corazón de melón y también darle tips para que puedan conquistar así a más personas y todo eso así que vamos a empezar y este es mi bonita con panties y ropita que yo le puse todo y bueno no empecé a decorar esta bonita porque para que después de la introducción entonces dije no porque si no van a tener que ver todo eso y el largo ya entonces ahora estamos con el primer episodio que es siguiente episodio un instituto un instituto nuevo primer día una ciudad nueva un instituto nuevo pero no todas las gestiones están hechas ok ocha 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 perfecto estoy súper clarita hola nacha voy a en vez de decirse de m que significa corazón de melón voy a poner corazón de melón hola noche corazón de melón bienvenido en el instituto suite amor y espero que te acostumbres rápidamente a tu nuevo instituto te sugiero que vayas a ver a nataniel el delegado principal para ver para verificar que tu formularia de descripción esté completo ok yo solamente juego corazón de melón yo solamente juego corazón de melón hasta este episodio nada más así que ya conozco a solamente a castell a quentin y a nataniel no sé lo demás pero solamente lo he visto por los anuncios que a veces dan en los vídeos y todas esas cosas tiene que estar ahora mismo en la sala de los delegados y de ir directamente a ver el delegado a visitar el instituto en el orden que si visitamos el instituto podamos gastar pa o puntos de acción pero vamos a ver directamente al delegado bueno esto va a ser como la la ruta principal ya para que usted no mandan decir así como a ya es la ruta de daniel o de castiel o de quentin o de más personas que es pero si quieren que haga esa ruta bueno primero vamos a empezar así como avanzar a conocer todos los personajes y todo eso hey nataniel estás aquí hola estoy buscando un delegado principal hola has visto un tal nataniel por aquí hay que ser simpáticas hola estoy buscando el delegado principal hola yo soy nataniel necesitas algo la directora me ha dicho que viniera por lo de por lo del informe y descripción tienes que confirmar la inscripción lo ha dicho la directora la primera está bien pero la de abajo dice así como un poco así como un poco así como así como que tiene que hacerlo porque una niña chica y todas esas cosas pero vamos a hacer la 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 oh era la nueva claro voy a verlo se da vuelta y revolve entre sus papeles antes de volver a atenderme de hecho faltan algunas cosas en tu formulario veamos falta una foto de carnet 25 dólares de formulario y lo más importante parece que te has olvidado de entregar una de las hojas del formulario de descripción la que tiene la firma de tus padres tienes que traerla también gracias tampoco es tan grave no no son más que papeles después de todo yo lo he preparado todo está seguro bueno pues te dejo todo esto y vuelvo cuando sea terminado tampoco es tan grave no son más que papeles después yo lo he preparado todo a ver yo creo que la B no se nota no hace como más mala por si acaso voy a comprobar que tu formulario no sería con la de otro formulario y encárgate de conseguir el dinero y la foto ok de todos modos da gusto que ver un estudio da gusto ver que llega una estudiante nueva y formal eh cariño te estaba buscando por todas partes oye pero que estas haciendo aquí y así vestida el otro día loca a ver yo soy tu hada madrina tu hada de la suerte toma coge este regalo que te ayudará en que te ayudará en tu búsqueda del amor el amor oh que bonito es el amor en búsqueda de que pero que y ya soy yo perdonen que estoy resfriada en el patio el casta castiel hola soy la nueva estoy buscando a alguien que me enseñe esto hola soy la nueva hola él nos trató mal así que tenemos que tratarlo mal porque yo vi como para empezar porque es como el ruto principal que tenemos que tratarlo mal a él pero en ocasiones entonces voy a ponerlo así porque es la menos así como más menos simpática hola acabo de llegar aquí así que estoy conociendo esto vale venga date una vuelta ok hey nacho corazón amor todo bien pero tú que haces acá bien y tú como es que estar acá como es que estás acá que no vamos a poner la c que te he dejado sin palabras e cuando supe que te molabas para ir al traslado al mismo estatuto que tú en serio que bien entonces has terminado todo de tu traslado e si genial pero yo todavía tengo cosas que hacer no puede ser vas a seguirme durante mucho tiempo la a está bien la b como que está más o menos y la c es como es como muy cruel así que vamos a poner la a si no piden demasiadas cosas de modo que fue muy rápido perdón espero que los de mi clase sean simpáticos no hay ninguna razón por la que por la que no diré bien diré que estoy mal de la garganta y también como que no hay ninguna razón por la que no deberían de todas maneras no cuenta mucho con ello tiene razón hay que ser positivo vamos es que miren a mi me cabe mejor no tener entonces la idea es como que bajar un poquito el novómetro con él para para que después para que después podamos así como de una cita con él me gustaría saber si no estoy con razón de melón no te gastas dinero para pagar mis formularios no te has hecho la foto no pedir nada más vamos a bajar un poquito el novómetro y subió y subió oh pobre no tiene suficiente me queda un poco de dinero toma no te has hecho la foto no pedir nada más no pedir también necesito saber así que yo les la tengo a enseñar mayor en la ciudad ok tenemos que ir a la ciudad entonces y a ver este es nuestro piso acá está la joyería el foro el banco acá no hay ningún evento actualmente tienda de ropa y el bazar ok mira tienda de regalos bazar fruta de carnet bueno mis regalos disponibles tenemos que devolvernos al instituto ya ahora sí anda ya he tenido tiempo de visitar el instituto es súper grande es muy grande así que es muy grande así que me quito ya me quedan cosas por ver hasta luego pucha sube lo veo más tarde entonces no me sé cómo bajarlo quiero encontrarme con Nataniel oh Nataniel se me olvidó decirte que no sé que que lo siento pero finalmente no se podrá completar tu descripción aquí es una broma ¿no? ¿qué? ¿por qué? ¿qué he hecho? me tomas el pelo no es posible que me cojan acá aquí jajaja tendrás que haber visto tu cara jajaja era una broma esto es como más hablada es como jajaja qué chiste más malo pero así como con pesadez la de creo que no creo que tu broma no tiene mucha gracia la sé ah pero no es un chiste me habías asustado este jajaja perdón me lo haré mejor la próxima vez vamos a ver aquí el patio por favor no te lo tienes para pagar mi cripción por favor no te lo tienes no te lo tienes nada más es estúpido entonces es que avanzan estos formularios todavía no he tenido tiempo de certificar si tu formulario de descripción está por acá así que mejor pasate en un rato ¿vale? puff déjame en paz con eso no era más que papaleo nunca te relajas no eres muy divertido eso está claro me acabo bueno la hoja administrativa no es especialmente divertido supongo que aún así deberías tener un esfuerzo venga estoy segura que cuando quieres puede ser divertido lo siento no quería molestarte deberías comer un payaso a lo mejor eso ayuda no puede la B no no tiene razón hay un esfuerzo la próxima vez ok la sola bueno ya fuimos oh por cierto oye por cierto no mal yo sé si encontrará mi formulario no ok oh de veras que lo siento se me había mezclado con otros papeles te lo he dejado apartado aquí lo tienes ¿no tendrás también dinero para pagar mi formulario no le pedimos nada más no no le pedimos nada más porque hay que tratarlo bien oye tengo una nueva sí o pues nada mal nada entre tú y el otro no no estamos mal ¿verdad chicas? ja 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 van a pasar empujándome qué poco de hables ¿no tenemos que ir al patio? ¡no! ¿qué hice? ¿qué hice? no sé qué hice por lo menos subió no sé si subió o no después cuando edite el video voy a hacerlo en el aula hola eres la nueva ¿verdad? mi nombre es Iri estoy en tu clase hola yo soy Nacho de Corazón de Melón encantada Nacho de Corazón de Melón espero que te sientes a gusto aquí nos vemos después gracias hasta luego ok ¿entonces has podido finalizar tu inscripción? si ese es mi formulario veamos no voy a aceptar hojas sueltas de esta manera así que al menos coge un clip para unirlas y vuelve después ok el patio esta es la de los delegados y este es el único lugar donde puede estar ¿quién? ¿tienes un clip? no, pero si encuentro uno te lo doy ok hay uno perfecto ¿dónde voy? otra vez tú si tomas esto tu camiseta me suena y es pintor de matón tu camiseta me suena ah, sí ¿a qué te recuerdas? un dibujo de dotación al último pony lo que tú digas es una marca de la Europa Bótica muy conocida pero aquí es un tipo de un grupo de rock creo que es un de un juego de red súper conocido oh, sí así que la manera con ese grupo Win 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 Get Cool sí, me gusta el rock me encanta Jay Rock mi baby me encanta rock todo lo que odio bajó bueno, te has pasado ¿y dónde está? ¿dónde está? ¿ahí está completo su doy ser? de acuerdo me lo puede entregar esta vez todo está en orden se queda oficialmente admitida en el suite Amores las clases ya han terminado puede volver a casa hasta luego adiós señora espiudo espera no me he dado tiempo de enseñarte el instituto por lo menos te puedo mostrar la biblioteca si te apetece sí, ¿por qué no? dice prepárate para tu cita elígete bien qué te pones ok oh my god eso es súper bonito me encantó el atuendo seguido a tener por varios pasillos me contó que el acceso a la sala está reservado a aquellos estudiantes que necesiten buscar información para algún proyecto como es la delegada principal puedo acudir siempre aquí siempre que quiera ver la imagen final personalmente ni siquiera sabía que había una biblioteca aquí parece que es un lugar que le gusta terminar el episodio ha completado el episodio que enhorabuena ha completado el episodio bueno espero que les haya gustado mucho este video y voy a decirle al tiro los videos que voy a subir los videos para que ustedes estén ahí atentos voy a subir el video los domingos también los miércoles y los viernes ya para que ustedes puedan ver mi canal y y bueno en el próximo video haremos el episodio 2 y ahí después no sé qué vamos a descubrir porque vamos a ver al tiro descubrimiento de los clubes del instituto es el momento de implicarse en uno de los clubes del instituto también parece que en el tenerle castell tienen que arreglar una diferencia ok pero no vamos a empezar ahora y bueno espero que les guste mucho recuerden suscribirse denle like y también si quieren como ya les he explicado el horario también si quieren que yo haga más videos por favor denle un gran like y también suscríbanse y comentar abajo también comentar abajo lo que ustedes quieren a cual chico del instituto quieren que yo haga otra ruta por ejemplo esta es la ruta principal pero que otra ruta quieren que yo haga ya así que nos vemos en otro video chau